Ahora, para finalizar, una parte de desalojos hoy, ¿cuántas fincas fue y qué finca fue? Pues hoy se desalojó una finca que queda en el sector del Tumbador, y a esa finca le llaman la 27, que es de la Sociedad Agroindustrial Blanca, que se supone que es de la familia de Nájera. ¿Era detenido? No, no hubieron detenido, se fue a un desalojo pacífico, hablamos con las personas que estaban, y ellos atendieron sabiendo que es una orden que viene de un juzgado, y nosotros solo estamos dándole cumplimiento y acompañamiento al juez de utilidad unida. ¿Tú entonces necesitas de utilizar la fuerza coercitiva, voluntariamente desalojaron? Gracias a Dios, las personas que estaban ahí, nosotros llegamos pacíficos, y ellos también estaban pacíficos y nos escuchábamos ambos, y después pues les dimos el tiempo judicial y salieron sin ninguna fuerza, ellos tranquilos, desalojaron el lugar, se fueron tranquilos, es lo importante, el diálogo es importante en estos casos. ¿Tú de escuchar por parte de los que son dueños de la finca, que hubo, estaban satisfechos, uno porque fue el desalojo y otro porque fue pacífico? Eso es lo importante, porque las personas que estaban pues no pusieron resistencia, y nosotros fuimos de manera pacífica también, y predominó el diálogo. ¿Cuántas fincas por desalojar todavía y cuántas desalojó? En este sector, solo en Trujillo, hay como 15 fincas pendientes de desalojo, esperando que dé el visto bueno para proceder con ese desalojo.